Alex, perdóname que te he tenido esperando unos minutos, pero hoy es que estamos de escaleta creativa. No pasa nada, Aurico. Buenas noches. Ya sabes que el directo es una cosa viva, que decían antes los perros viejos de este oficio. Oye, echan a la Guardia Civil a Alex de Navarra, pues la Guardia Civil es España, claro, y como odian a España, no son los bildutarras, los socialistas y los comunistas odian a España. Vamos a empezar a hablar en plata. Claro, pero luego nos dicen, quejándose los grupos de otra izquierda, que es que la derecha se apropia de los signos. Bueno, nadie se apropia de los signos, ustedes renuncian a ellos. Es más, ustedes los odian. Ustedes quieren acabar con esos signos porque quieren acabar con España. Con lo cual, esas lágrimas de cocodrilo, yo creo que ya no se las cree absolutamente nadie. En este caso del señor Errejón, ¿no? Quiero decir, lo de echar a la Guardia Civil de Navarra, además, es que es un tema que es lo que han perseguido los terroristas de la ETA durante tanto tiempo. Primero lo persiguieron con balas, con sangre, con odio, con muerte. Y ahora parece que se lo van a poner en bandeja de plata, además, con un pacto de gobierno. Hombre, hay que reconocerles que es mucho más elegante lograrlo así que lograrlo a base de tiros, ¿no? Pero lo triste es que haya un partido supuestamente español, que supuestamente abarca al conjunto de toda la nación, como es Más País, ese partido que sí se atreva a llamarse Más Madrid, pero no Más España, porque eso haría excesivamente facha. Bueno, pues quiero decir, el que quiera ver, ahí lo tiene, ¿no? El que quiera seguir ciego y escuchar cantos de seriedad, bueno, pues es libre de engañarse, por supuesto. Pero vamos, me parece que las cosas son bastante claras, ¿no? Está muy claro. ¿Cuál será la siguiente cesión, Alex? Perdónenme, porque a veces la vía de comunicación que tenemos también con el control y con otros compañeros es esta. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué más cesiones harán estos miserables políticos que nos harán, pues, odiarles y maldecirles durante décadas? Fíjate la cantidad de cosas que van a tener que hacer Feijó y Abascal cuando lleguen al poder dentro de 13 meses. Solamente para derogar leyes y para derogar sin dioses como esto que les han entregado hoy, pues van a necesitar media legislatura. Bueno, nosotros les maldecimos, Eurico, pero lamentablemente hay otros que les aplauden y les votan. Lo cual es terrorífico, pero en fin, no por eso tenemos que dejar de maldecirles y, como tú decías al principio, contar las cosas. Es que no nos podemos acostumbrar que el partido que es ahora mismo gobernando saque adelante sus leyes y sus presupuestos con el voto de los proletarras y de los separatistas catalanes. Es que no nos podemos acostumbrar. Es que no vale decir, bueno, no, ya, lo han hecho ya otras veces. Es que no vale. Es decir, no me quiero acostumbrar y no me quiero olvidar, efectivamente, de los mil muertos de la ETA ni de toda la caterva de separatistas y todas las barbaridades que han hecho. ¿Cuál va a ser la siguiente demanda? Por supuesto económica, porque al final no nos olvidemos de que el separatismo es un tema que tiene dos únicos intereses. Uno, el poder, y dos, el dinero. Olvídense cuando hablan de los sentimientos, la lengua y la cultura. ¿Por qué les importa la lengua y la cultura? Esto es lo que les importa, evidentemente, es trincar más pasta y trincar más poder. Con lo cual, por supuesto, dinero y poder, pero luego seguir humillando al resto de los españoles. Ya se ha comentado, por ejemplo, una cosa que era una idea residual, pero que va tomando más cuerpo, que por qué en el Museo del Prado de Madrid tiene que haber obras que son de toda España, o en el Arqueológico Nacional, que por qué no se devuelve, o por qué no se devuelve la lama de Eche a Eche. O sea, quiero decir, todo lo que sea volver al paletismo y al catetismo más rancio, lo van a pedir lo que sea. Bueno, estos son capaces de pedir, pues no sé, la fuente de las Cibeles para ponerla en, no sé, en algún lugar, en algún pueblo vasco, en algún pueblo catalano, en donde sea. Esto es por pedir, no les falta. Pero bueno, es que ya están pidiendo, por ejemplo, desmembrar los museos del Estado para disfrutar de varios museos pueblerinos, que todos serían de gran calidad, sin duda, porque el Museo del Prado, el Arqueológico Nacional, tiene grandes piezas, pero serían, evidentemente, museos de ínfima calidad comparado con lo que tenemos ahora, por ejemplo. Que no son museos ciudad, que es que no son museos de Madrid, son museos de toda España. Es el Arqueológico Nacional, es la Pinacoteca Nacional del Prado. En algún lugar tiene que estar, estar en la capital de España. No creo que, no sé, nadie de Albacete o de Almería se sienta menospreciado por eso. Pero sin embargo, sí que le querían robar el archivo a los salmantinos, que estuvimos hace unos fines de semana en Salamanca. Para eso sí, ¿no? Para rapiñar lo que no es suyo. Sí que andan muy listos, como dirían en mi tierra. Claro, se lo dieron. Pero, por lo mismo, porque también les interesa, evidentemente, lograr que haya documentos que desaparezcan o que por lo menos no estén accesibles. Ellos saben perfectamente que si sale a la luz… Bueno, no es que salgan a la luz, es que ya están a vistas de quien quiera ver documentos que prueban las absolutas barbaridades que se cometieron por parte de los partidos separatistas catalanes en la guerra civil o las checas y las barbaridades que perpetraron los milicianos. Pues, evidentemente, la historieta que nos han contado de la República como un fulmin de la democracia y de la tolerancia, se les mira abajo. Pero sí que es normal, sí que no se sostiene por ningún lado. Es que, insisto, cualquiera que quiera ver un poquito más allá de la versión oficial va a descubrir que todo es mentira, que todo se va a hacer una gran mentira. Entonces, bueno, ellos evidentemente, que hoy en España y hoy en la verdad, pues van a tratar de taparlo. Está claro. Alex Navajas, que veo que estás en la calle, el oficio del periodismo es muy duro. De carretera, de carretera. Estás en carretera, peor todavía, y además tienes cara de estar empezando a pasar frío de verdad. Te agradezco mucho que hayas hecho el esfuerzo y te vuelvo a pedir disculpas por haberte tenido la espera. Hola, Pluto. Unos minutos. Te envío un abrazo, Alex. Hasta dentro de unos días. Cuídate. Igualmente. Buenas noches. Gracias a vosotros.